El representante legal del consorcio Neiva, iluminada e inteligente, recordándole a quienes nos siguen a esta hora que fue adjudicado el alumbrado público para la capital del departamento de Vila. Señor García, con las buenas tardes, ¿cuántas luminarias van a instalar ustedes en la ciudad? Muy buenas tardes, se van a instalar aproximadamente 38 mil luminarias en el municipio de Neiva. ¿Cómo va a ser esa instalación de esas luminarias? Esa instalación tiene un cronograma aproximado de 10 meses, esperamos terminarlo mucho antes. ¿Cuándo arrancan, cuándo inician ustedes con estas luminarias? Iniciamos a partir de la firma del contrato y el acta de inicio del mismo. ¿Ustedes esperan más o menos en cuánto tiempo tener toda la ciudad de Neiva con luces LED? En 10 meses aproximadamente estamos proyectando tener todas las 38 mil luminarias instaladas. Es decir, ¿estamos hablando de febrero o marzo del 2022? Sí, a partir del acta de inicio del contrato. Hoy fue adjudicado, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es perfeccionar el contrato y la firma del mismo. ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo funciona? Cuéntenos un poco. Bueno, el modelo es una sociedad de economía mixta con el municipio de Neiva, el cual buscó un accionista para crear la empresa de iluminación y desarrollo tecnológico de Neiva. Estas luminarias que ustedes van a instalar, estas 38 mil, ¿qué diferencias tienen con respecto a luminarias LED que ya están funcionando en la ciudad? Bueno, estas luminarias son mucho más eficientes y tienen un telemanejo que a futuro se podría incorporar a nuevos requerimientos del municipio, tales como instalación de cámaras de vigilancia, internet y también podría ser conteo de vehículos. Cualquier requerimiento que tenga el municipio se podría incorporar con esta nueva tecnología que viene estas luminarias. ¿Cómo hizo el consorcio Neiva Iluminada e Inteligente para ganarse este contrato por 15 años? Bueno, nosotros participamos en la convocatoria pública número 01 del 2021 y cumplimos con todos los requisitos técnicos y económicos del mismo. ¿Ustedes tienen experiencia? Sí, tenemos experiencia en más de 54 alumbrados a nivel nacional e internacional. ¿Por ejemplo, dónde? Aquí cerca del departamento tenemos en Pitalito, tenemos una sociedad de economía mixta muy parecida al contrato de acá del municipio. ¿Cuánto cuesta este contrato durante este tiempo? Bueno, la inversión inicial serán aproximadamente 49 mil millones de pesos en la instalación de estas 38 mil luminarias. ¿Ustedes se comprometen durante 15 años prácticamente a mantener iluminada la ciudad? Digamos, LED, bombillo, escúcheme, la palabra bombillo no va al caso. El luminaria que se daña, ustedes la reponen. ¿Y esto podría generar algunos cambios en la factura para el habitante? No, esto no implica ningún gasto para el habitante común. Nosotros vamos a tener la operación, el mantenimiento de esta misma luminaria que se va a instalar. Ustedes reponen, digamos, son luminarias que son costosas, porque hay que tener en cuenta que van a tener no solamente el servicio de luz, de iluminar, de dar, sino que además van a cumplir otras funciones. ¿Cómo impedir, por ejemplo, que se la roben y que se vuelva un negocio? Bueno, ya ahí sí tendríamos que tratar con temas de seguridad con la alcaldía, pero estas luminarias están instaladas en postes como en todos los municipios y creeríamos que no llegarían a tener este tipo de dificultad. ¿Dónde más funciona este tipo de luminaria, señor García? Como te comentaba anteriormente, lo tenemos instalado también en el municipio de Pitalito. Perdón, pero en Pitalito funciona con las mismas características de Neiva, ¿cumplen funciones con internet, cumplen funciones, digamos, con movilidad? No, son distintas las condiciones del municipio. Las luminarias que actualmente están instaladas, las leds que están actualmente instaladas, ¿se van a reponer, se van a quitar o quedarán para un servicio en otras zonas donde no existe la posibilidad de iluminación? Bueno, las luminarias existentes se entregarán al municipio, se retirarán, se entregarán al municipio y se repotenciarán las que sirvan para poder tenerlas como un activo para instalarlas en nuevas ampliaciones que requiere el municipio. Señor García, los huilenses, los sopitas son, o estamos, me incluyo, muy escépticos. Hubo una experiencia con Diseletza, al mando del señor Emiro Merlano, no nos fue muy bien. Fue un negocio donde los sopitas prácticamente ponían todo y ganaban nada. En este caso, ¿cuál sería la diferencia de ese gana-gana para el huilense, para el opita común, con el trabajo y el desarrollo de este proyecto? Bueno, no conozco el contrato anterior, pero creo que el municipio de Neiva tiene la garantía de que somos una empresa con una experiencia y una trayectoria, como te comentaba, en más de 54 municipios donde operamos y esa es nuestra carta de presentación. ¿Cuántas personas van a utilizar para trabajar en todo este proceso de reposición de 38.000 luminarias? Bueno, es importante tu pregunta porque toda la mano de obra va a ser local, a decisión de algunas capacitaciones, algo que tengamos que traer un personal, pero la mano de obra va a ser local. ¿Y cuánta gente más o menos necesita? Todavía no se ha estructurado la planta de personal, pero muy cercanamente te lo estaré muy informado. Es decir, ¿sí podemos hablar por lo menos de unos 500 empleos que se puedan generar allí? Yo creería que menos, pero sí, estamos hablando de un gran número de mano de obra local. ¿Que no sería necesario traer personas de la costa? No, no sería necesario, sería, como te comenté, mano de obra local. Vale, de acuerdo. Adjudicado el contrato hoy, ¿ustedes se van a reunir en las próximas horas con los representantes de alumbrado público de la alcaldía para iniciar ya un proceso formal? Sí, estaremos en reuniones constantes, como te dije, para perfeccionar el tema del contrato y así firmar el acta de inicio. ¿Quieres decir algo más? No, gracias. No, vale. No, García, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Vale, que le vaya bien a ustedes y que nos vaya bien a los secretos. Muchas gracias. Gracias.